... Yo estaba a punto de irme de gira a México, iba a estar dos meses fuera, y Alberto me llamó con la urgencia de hacer un espectáculo sobre el caso Bárcenas, sobre la declaración de Bárcenas ante el juez Ruz. En principio me pareció algo muy extraño, no las tenía todas conmigo, y le dije espérate a que vuelva, pero en principio yo estoy entusiasmado con la idea de colaborar con el teatro del barrio y hacer teatro político, que no he hecho nunca, y así fue. La llamada, hombre, con alegría, que te llame para ofrecer este trabajo siempre está bien, con un poco de estupor, decir, perdona, ¿qué? ¿que me ha ofrecido qué? Pero, alegría, y nada, a lo mejor Alberto me dijo, Alberto San Juan, ahora te lo mando, te lo lees, y me dices, me lo leo, y digo, ¿esto qué es? Esto que es dios mío de mi vida. Cuando me pasó el texto, pues la verdad es que me sorprendió muchísimo, y sobre todo por la dificultad que conllevaba memorizar todos esos datos, todas esas fechas, y que fuera algo tan poco teatral a priori. Una cosa que parecía una quimera, y un experimento, bueno, cayó de pie, no sé, caímos de pie. La primera vez que vi Ruth Bárcenas en el Teatro del Barrio, venía con dos amigos, y a la salida estuvimos hablando y hablando y hablando y hablando sobre la obra, tranquilamente dos o tres horas después, y ya se me quedó aquí, ya me parecía suficientemente buena señal como puedo decir, podría ser. Era un riesgo este proyecto, no como cualquier película, yo creo que más, porque era un tema muy difícil, muy comprometido. Arriesgado, arriesgado por cómo se produce esto, cómo se consigue el dinero para montar esto, porque a ver quién se pringa aquí. Tanto Manolo como yo, mientras hacíamos funciones, pensábamos, esto saldrá, con muchas ganas de que saliera, de verdad, pero no las teníamos todas con nosotros, y el crowdfunding ha sido un tiempo de suspense absoluto. Lo del crowdfunding, me parece que yo no daba duro porque saliera, bueno, daba medio duro, no sé, deseaba que saliera, pero lo veía complicado, lo veía complicado, y bueno, lo hemos hecho. La verdad es que también nos hacíamos un poco los remolones, diciendo, claro, vamos a tener que estudiar un montón más, en cuántos días lo tenemos que hacer, esto va a ser una película muy batallera, no sé qué, un poco de abuelas divas perezosas, tal, pero nos apetecía, nos apetecía, aparte de recelillo, no va a la marcha. Nosotros lo que hemos tratado de hacer en la adaptación a la pantalla, es seguir con el mismo espíritu, ser muy fieles a lo que tenía Jordi Casanovas en la cabeza, que es coger un texto real, transcrito de la Audiencia Nacional, de las grabaciones de la declaración de Bárcenas, pero al mismo tiempo hacer una película, y una película tiene personajes, por mucho que esos personajes sean personas reales. Eso significa que vas a tener que buscar emociones, empatías, etc. El público es muy libre de reírse, de incomodarse, de indignarse de lo que sientan, es perfectamente lícito, porque para informar ya están los periódicos, están ahí, la declaración está en internet, te la puedes descargar, pero nosotros buscamos un relato emocional, un cara a cara con esa persona que se ha convertido en icono de la corrupción en España. Yo a priori no me parezco para nada Bárcenas, pero siempre intento huir de lo que es una parodia, una imitación, y entonces era encontrar el alma, la esencia del personaje a través de cómo se mueve, a través de cómo habla. Había que inventar una forma de comportamiento que no conozco, solamente conozco las imágenes que he podido ver en televisión, muy breves, muy de aquí te pillo, aquí te mato, lo cogen siempre andando por la calle muy deprisa, no se quiere comprometer, pero he podido captar esa cierta ironía, ese sarcasmo, esa retranca que tiene, no en vano, el Señor es de Huelva, tiene algo así de gracia andaluza oculta. Yo he intentado reflejar sobre todo la responsabilidad que tenía que tener Pablo Ruz cuando llegó a la Audiencia Nacional con un puesto interino y ahí no se le da un caso que está en el ojo del huracán, absolutamente, tiene que tomar decisiones que van a estar observadas con lupa por el partido en el poder y por un país entero. El tratamiento con el que afrontamos desde el punto de vista de la cámara para hacer esto era ahondar en esa sensación de verdad lo más explícita posible, de poder estar, digamos, escondidos en una esquina de esa sala de la Audiencia Nacional en la que ocurrió esto y enseñársela al público, darle casi una visión de voyer y no añadir nada porque creo que dice mucho de lo que hemos vivido atrás, de lo que está en juego y de cómo somos porque no podemos pensar que alguien como Bárcenas, que una trama de corrupción y de todas las que hay nacen de la nada, nacen de nuestro entorno, nos pasan alrededor, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. si no, no podría decirse lo que se dice, no nos reiríamos como ocurre muchas veces al ver la película y... y bueno, no hubiera existido esta película. ¿Y sabe usted por qué se termina con este sistema de caja B, de contabilidad B? ¿Que por qué se termina? Si es porque usted ya deja de ser... Es que disculpe, yo no sé si ha terminado. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién será el primero en hablar? Aprendiendo a nadar bajo el aguacero.